Haces muy mal en elevar mi tensión En aplastar mi ambición Tú sigue así y ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tú el culpable o no fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Nuestro nuevo disco que se llama El Paso Trascendental Del Bodevil a la Astracanaba Y hoy estamos en Oh My God Porque vamos a salir en la revista No solamente en España, o sea que nos vais a ver aquí Y también en México y en otros sitios de América Latina Así que nos hace especial ilusión Hola, soy Mario Baquerizo Vengo el placer de formar parte de la plantilla De una de las mejores publicaciones Que hay en este momento Ya no solamente en España Sino que a partir de ahora por parte del mundo Y solamente mandaros un beso muy fuerte Para todos los amigos de Oh My God Chao Chao